Más información para ustedes y una buena noticia porque capturan a un sospechoso durante una incursión del bloque de seguridad conformado por la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en una vivienda situada en el norte del Cantón Milagro, aquí en Guayas. En el inmueble, amables televidentes, se almacenaban un arsenal de armas de fuego de largo alcance, además de municiones. Veamos. El operativo fue durante la noche del martes y madrugada de este miércoles en el sector La Lolita, en el norte del Cantón Milagro. Durante la incursión del personal policial y militar, encontraron dentro de una casa un arsenal de armas de fuego entre cortas y largas, además de miles de municiones. 11 armas de fuego tipo fusil, un lanzagranadas, 5 armas de fuego tipo pistola, 24 alimentadoras para pistola, un cargador tipo caracol, 17 cargadores de fusil, 7 equipos de comunicación portátiles, un casco tipo militar, 4 terminales móviles, una granada 40 milímetros y 1.396 municiones 5.56. El custodio de este arsenal, un hombre de 33 años que no posee antecedentes penales, fue detenido y puesto a órdenes de la justicia. Entre las evidencias, hay una pistola en particular que llamó la atención de los uniformados. Existe una pistola Glock, que está reportada como sustraída a un servidor policial de este distrito. Según las investigaciones, todo este armamento era usado para fines específicos. Estas armas podrían haber sido utilizadas para cometer actos violentos contra otros grupos terroristas. Pero este no será el primero ni el último operativo que ejecutarán, pues hay un trabajo de inteligencia iniciado que promete dar resultados similares en las próximas horas.